Vamos a aprender a crear una actividad de tipo glosario. Esta actividad permite a los participantes crear y mantener una lista de definiciones, de forma similar a un diccionario o para organizar recursos e información. Puede usarse, por ejemplo, como un recurso con consejos prácticos, como un área para compartir videos y archivos, un registro de términos clave y demás. Para crear este tipo de actividad, vamos a la rueda de configuraciones y activamos la edición. Una vez activada, vamos a añadir una actividad o un recurso. Seleccionamos glosario y lo agregamos. Una vez agregado, comenzamos con las configuraciones básicas. Le colocamos un nombre y una descripción, aunque sabemos que la descripción es opcional. Si elegimos colocarle una descripción, podemos elegir si la descripción se va a mostrar en la página del curso. Y además tenemos la opción de seleccionar si este glosario es global. Que un glosario sea global significa que tiene entradas enlazadas desde cualquier lugar del sitio, no solo desde el curso. Únicamente pueden determinar global o un glosario los administradores. En tipo de glosario debemos seleccionar si será secundario o principal. Un glosario principal es aquel en el que se pueden importar entradas de glosarios secundarios. Únicamente puede haber un glosario principal por curso. En glosarios secundarios es un glosario que se utiliza si no se necesita importar entradas entre glosarios. Casi siempre utilizaremos el glosario secundario. En entradas tenemos para configurar el estado de aprobación por defecto, en el que se establece si las entradas requieren la aprobación de un profesor. Permitir editar siempre. Elegimos si las entradas van a poder editarse una vez publicadas o no. Entradas duplicadas. Si se habilita pueden haber varias entradas con el mismo nombre. En comentar las entradas podemos elegir si habilitamos los comentarios o no. En enlace automático a las entradas del glosario, si se habilita se permite vincular las entradas a los sectores donde aparezcan en otras partes del curso. En el apartado de apariencia podemos seleccionar el formato de visualización de entradas, que define cómo se van a mostrar dentro del glosario las entradas. Si seleccionamos diccionario simple se parece a un diccionario convencional. En continuo presentamos las entradas una después de la otra. En completo con autor es parecido a los foros y muestra la información del autor en cada entrada. En completo sin autor es también parecido a los foros, solo que no muestra la información del autor de la entrada. En enciclopedia las imágenes adjuntas se muestran en línea. Y si elegimos FAQ es útil para presentar listas de preguntas frecuentes. Si quisiéramos tener un formato de visualización diferente al seleccionado en el de las entradas al momento de la aprobación de las mismas, entonces podremos cambiarlo en este apartado que dice formato de visualización durante la aprobación. Podemos seleccionar si va a ser la misma que el formato de visualización y si no elegir otra diferente, pero que bueno, la explicación es la misma que dimos en el formato de visualización de entradas. En entradas por página podemos seleccionar cuantas entradas se van a ver en cada página. En mostrar alfabeto los participantes pueden buscar algunas entradas según las letras del alfabeto. Podemos seleccionar si habilitar esta opción o deshabilitarla. En mostrar enlace especial, los participantes pueden buscar en el glosario según caracteres especiales. Y podemos también seleccionar si vamos a habilitar esta opción o deshabilitarla. Y además podemos elegir si vamos a permitir la vista de impresión o no. Una vez que configuramos todos estos aspectos, vamos a guardar cambios y regresar al curso. Vemos que el glosario se agregó al curso y si ingresamos al mismo, nos aparece todo lo que habilitamos. Buscar conceptos y definiciones, tenemos el buscador, tenemos para añadir entradas y tenemos los caracteres especiales y tenemos las letras para buscar alguna entrada que se haya creado. Y además, como vemos, tenemos también la versión para impresión habilitada porque también seleccionamos. Seleccionamos añadir entrada. Vemos que nos pide que completemos el concepto con su definición. Además, debemos seleccionar palabras claves para el momento en el que se busque el concepto, algo que tenga que ver, algún sinónimo o algo parecido. Y además podemos adjuntarle archivos a la entrada. Después tenemos lo que es el autoenlace, en el que podemos seleccionar si se va a enlazar automáticamente y podemos, que significa que se va a enlazar automáticamente con cualquier parte del curso. Después tenemos esta entrada, es en mayúscula y minúscula, en el que habilitamos si las mayúsculas y minúsculas deben coincidir a la hora de buscar el concepto y demás. Y también tenemos la opción de enlazar las palabras completas. Es decir, por ejemplo, si buscamos la palabra casa, si tenemos habilitado esta opción, no se va a enlazar, por ejemplo, con casamiento, que sería la palabra completa. Es como que no se autocompleta la palabra. Y de esta manera es como nos aparecería el glosario creado y además vemos cómo se pueden crear las entradas para el glosario.